Hola del video Dr. Milagro. Para más videos de Dr. Milagro por venir, no olvides darle me gusta al video. El día después de que Ferman le muestra a Ali a su hermano, le cuenta a Beliz toda la historia. Cuando su hermano era normal cuando era pequeño, hubo un accidente automovilístico cuando dejó de sostener su mano. Incluso cuando todos dejaron de creer, Ferman no perdió la fe. Pero después de que su padre y su madre murieran, su hermano comenzó a lastimarse al no poder quedarse solo en casa cuando se quedaba más tiempo afuera con la escuela. Ferman se vio obligado a colocar a su hermano en un asilo de ancianos. Beliz escucha la historia del hombre que ama. Siente pena por Ferman y lo comprende. Sin embargo, la joven también tiene tranvías. Quiere que su novia lo elija pase lo que pase. Ferman, desafortunadamente, no puede prometer esto. Al escuchar sus argumentos, Natalie primero habla con Ferman y luego con Beliz para entender si están peleando porque ella lo eligió a él. Mientras Ferman no dice nada, Beliz tiene una conversación un poco hiriente con la chica. Natalie está molesto por esta situación. En casa, a pesar de la insinuación de Aselia de que sería feliz si se van, Ferman dice que admira a Odia, pero que no ha sentido nada intensamente en los últimos meses. Azalea entendió la situación, Natalie no entendió. Al hacer alusiones, Aselia se va. Todo el hospital se pregunta por Ali esa noche del ataque. Cuando él le presta demasiada atención en casa, Ali se deprime y expulsa a todos de su casa. Abraza la bufanda que le regaló Ferman y duerme. Hace lo mismo en las noches siguientes. Ferman le dice a Ali que olvide lo que pasó y que no se lo cuente a nadie. De hecho, Ali se esfuerza por lograrlo. Cuando Ferman alborota el cabello de Ali con una caricia simpática, el equilibrio del niño se altera porque su hermano hace lo mismo. Se sigue diciendo a sí mismo, él no es tu hermano mayor. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Nos vemos mañana.